Deja entrar en tu sombrilla, pelarte una papaya, comérnosla en la orilla. Haces que el tiempo se derrita, que yo busque en tu espalda tus pecas de sandía. Muerdo tu piel de albaricoque, y dejas en mi barba arena y purpurina. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay entre las líneas de mis manos? Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, melón y mandarinas. Paso por medio de unos cerros, para escalar tu cuello y pegarte unos becerros. Cruzo todo ese mar de panza, con aroma naranja, en mi barca de palta. Pruebo de un polen poderoso, que sale de tus poros con resultado hermoso. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay entre las líneas de tus brazos? Porque eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, te rompes en mi boca, melón y mandarinas. Eres mi fruta favoritas, eres mi fruta favoritas. Eres mi fruta favorita, eres mi fruta favoritas. Eres mi frutaражita, eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepitas. Eres mi fruta favoritas, eres mi fruta favoritas.